¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Donde existe el delito de opinión Y escribir verdades molestas puede llevarte a prisión Mientras nazis hacen casi todo lo que quieren Condenan a 11 años a militantes del PCR Tienes libertad pa' tragar y tragar Pa' no gritar demasiado fuerte la verdad Por la excusa de la democracia te pisan Y si pelas por justicia te llaman terrorista La solución está ilegalizada No en el Congreso nadie nos ampara La legalidad republicana cría malvas La asesinó esta prisión Rojigualda Sobrevivimos donde la guardia civil dispara a inmigrantes Y si llegan les espera racismo y hambre Ignorantes dicen que nos quitan el trabajo Mientras apoyan a millonarios por hacer el payaso Donde escoria explotadora gana en unas horas Lo que curran desde media vida aquí la moda Sigue siendo presumir de ser pasota Mientras políticos mentirosos compulsivos provocan Vomitando en la caja tonta que la crisis acaba Mientras se suicida a otra persona porque le quitan la casa Pero no pasa nada la izquierda domesticada Condenará con firmeza si a los culpables ataca Como si con sus poltronas por portarse bien Esta barbarie diaria se pudiera detener Donde el gobierno acoja gusanos por Miami Y encierra a jóvenes solo por ir a una mani Tienes libertad pa' tragar y tragar Para evitar demasiado fuerte la verdad Con la excusa de la democracia te pistan Y si fueras por justicia te llaman terrorista La solución está ilegalizada No en el Congreso nadie nos ampara La legalidad republicana cría malvas La asesinó esta prisión Rojigualda Morimos donde creen que el problema es el PP Y no el burgués que los usa de títeres Donde el sueño es llegar a fin de mes Aunque sea sin tener una vida digna sin estrés Cuantos niños no piden regalos a los reyes magos Solo que encuentren trabajo sus padres en pano Que lloran a escondidas sintiéndose culpables La tele dijo que vivimos encima de nuestras posibilidades Sindicatos, periódicos y jueces comprados Pa' evitar que el pueblo se esté rebelando Capitalistas enriquecen a nuestra costa Y encima dicen que por nuestro bien recortan Se rescatan bancos que acumulan millones Pero encierran al que sin pegar palos no comen Pa' mantener su lujo servicios públicos se van a pique Y si te cabreas te detienen por escribir en Twitter Tienes libertad pa' tragar y tragar Para ahorita es demasiado fuerte la verdad Con la excusa de la democracia te pisan Y si peleas por justicia te llaman terrorista La solución está ilegalizada No en el Congreso nadie nos ampara La legalidad republicana cría malmas El asesino esta prisión no hace igualdad Figue, Isma, Libertad Figue, Isma, Libertad Figue, Isma, Libertad Figue, Isma, Libertad Gracias.